Buenos días, es miércoles 20 de diciembre y empezamos con la actualidad del día. Hoy tenemos que hablar del día contra la violencia de género, pero también tenemos otros temas más amables, como la temporada de setas o la tan esperada lotería. Desde la ciudad de Cuenca se preparan para un día especial como es el esperado 22 de diciembre y el sorteo de lotería de Navidad, que para muchos marca el inicio de Navidad y viene cargado de suerte. Miles de españoles gastan cada año una media de 48 euros en décimos de lotería, un hábito que ha llegado a convertirse en tradición. Seguramente les sonarán estas inocentes voces. También esta imagen. Pues sí, se acerca un año más la lotería de Navidad, un aliciente que premia cada año a muchos españoles. 160 millones de décimos se vendieron el pasado 2016, cifra que se espera superar este año. Todos los años sube un poquito más. No es una subida escandalosa, pero un poquito más. Este año va la cosa bastante mejor. Hay mucha falta de dinero. Este año la verdad que sí, va teniendo salida. Cuenca es una de las ciudades donde se mantiene esta tradición. Se acerca la Navidad y con ella la ilusión de jugar a la lotería. Un año más en Cuenca se venderán miles de décimos que repartirán suerte entre sus participantes. Muchas personas se esperan con ansia el 22 de diciembre, en el que se entregarán premios de hasta 4 millones de euros. El dinero no es la felicidad, pero hay que seguir las costumbres de toda la vida. Simplemente me limito a jugar. No vaya a ser que toque, pues se compra. Números caprichosos que en ocasiones elegimos por superstición y traen suerte a algunos privilegiados. En principio este año el 17 y el 155. El 155, lo he buscado mucha gente. La lotería se convierte estos días en una oportunidad para cumplir sueños y ser solidarios. Seguramente sería donarlo. Hija mía, pues una buena fiesta. A pesar de todo, serán los bombos los que elegirán la suerte de los afortunados el próximo 22 de diciembre. Con motivo de la celebración del Día Mundial contra la Violencia de Género, el grupo feminista Comando Violeta ha organizado actividades para fomentar la igualdad, visibilizar el problema que afecta a toda la sociedad. Conectamos con Celia, que se encuentra en la Plaza de Ilespanidad de Cuenca. Hoy, 25 de noviembre, en las calles conquenses, se conmemora la lucha contra la violencia de género a ritmo de batucada. Son 44 las mujeres asesinadas en España por violencia machista este 2017. Una cifra que aún resulta preocupante. Hoy se celebran actividades destinadas a niños y mayores para mover conciencias. Desde aquí, desde la Plaza de la Hispanidad. Hoy, 25 de noviembre, en la Plaza de la Hispanidad de Cuenca, bajo el lema Nos Queremos Vivas, Comando Violeta ha llevado a cabo una movilización para homenajear a las víctimas de violencia de género. Para ello, han realizado iniciativas como la interpretación a través de un cuentacuentos, con la que han explicado a los más pequeños la importancia de relacionarse en igualdad sin importar la condición. La finalidad es que, por un lado, los cuentos que nos cuentan, al final están reproduciendo esa sociedad patriarcal y esa desigualdad. Por un lado, es empoderar a las niñas de que ellas son dueñas de su propia vida. Una batucada ha querido mostrar la unión entre hombres y mujeres por la igualdad a través de mensajes de unión, fuerza y ánimo para erradicar esta situación. El acto pretende dar visibilidad a un problema que afecta a toda la sociedad, pero que padecen en soledad miles de mujeres. La violencia de género es cosa de todos. Todos podemos romper el silencio para concienciar sobre la violencia de las mujeres en todas sus formas, fomentar las denuncias y sensibilizar sobre este grave problema. Creo que para poder avanzar, para conseguir una sociedad libre de violencia machista, necesitamos que los hombres dejen sus beneficios, dejen sus privilegios y eso nos hará a nosotras también empoderarnos y decir, como decía en el cuento, basta, hasta aquí. La fecha sirve para recordar a todas y cada una de las víctimas que han fallecido durante el 2017. La tarea de erradicar la violencia de género nos compromete a todos. Somos nosotras quienes podemos construir un futuro mejor. Durante el mes de noviembre también podremos visitar en la Diputación Provincial de Cuenca la exposición que recoge 60 años de trabajo contra el terrorismo por parte de la Policía Nacional. Después de estar durante tres años pasando por diferentes ciudades de la geografía española, permanecerá en Cuenca todo el mes de noviembre. Una imagen vale más que mil palabras. Durante el mes de noviembre y bajo el título La victoria de la libertad, la Policía Nacional contra el Terrorismo, la Diputación de Cuenca acoge una exposición donde se recogen seis décadas de trabajo del cuerpo en su lucha contra el terrorismo. Después de tres años itinerando por todo el país, permanecerá en Cuenca durante todo el mes de noviembre. La exposición tiene como objetivo rendir homenaje a los policías nacionales que han fallecido en actos terroristas. Hubo una época que no se les reconocía la entrega que habían tenido y desde la Dirección General de la Policía se decidió que había que homenajearlos porque son héroes de la Policía Nacional y héroes de la sociedad. Estas piezas que hoy son de coleccionistas han tenido una función muy clave durante 60 años. El trabajo diario de la Policía contra el terrorismo. El ministro de Justicia también mostró su gratitud con la acción desempeñada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Durante años en España la democracia ha tenido que luchar contra enemigos muy fuertes, muy poderosos. Todavía hoy existe terrorismo internacional que nos obliga a seguir estando muy vigilantes y yo creo que es una llamada de atención de lo que nos pasó. Que puede haber personas jóvenes que ya no han vivido estas etapas, los años 70, los 80, que fueron tan duros, con tantas víctimas, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de las fuerzas armadas y del conjunto de la sociedad española. Esta exposición une a varias generaciones con un objetivo común, conocer el pasado más reciente de nuestro país. El Centro Joven de Cuenca empieza en noviembre sus actividades otoñales para jóvenes y adultos. Existe una gran variedad de cursos, tanto interactivos como de relajación para personas con un día a día más ajetreado. Nos encontramos en el Centro Joven de Cuenca, con motivo de las actividades otoñales que se han estado realizando durante todo el mes de noviembre. La jornada de esta tarde comenzará con el taller de Mindfulness, una actividad dirigida a todas las edades que nos ayudará a controlar el estrés y la ansiedad en los momentos más complicados. Las plantas medicinales, la relajación contra el estrés y la ansiedad o la cultura del cine son algunos de los talleres que se pueden encontrar en el Centro Joven de Cuenca durante todo el mes de noviembre. Y es que no solo cuentan con actividades para los más jóvenes, sino también para adultos. En el taller de Mindfulness, a cargo de la compañía Pule Diamante, encontramos un amplio abanico de personas de todas las edades que han acudido durante tres sesiones para poder liberarse del estrés y la tensión que día a día se apodera de nosotros. Hablamos con Enrique Cuesta, profesor de relajación. En este mundo en el que la gente anda tan estresada y tan agobiada y con tantos cambios y todo tan frenético, pues que viene bien conocer algunas técnicas que nos centren un poco en el momento presente. Otra de las actividades que desarrolla el centro es el taller de plantas medicinales, donde se explican la gran variedad de plantas curativas y los beneficios que se pueden obtener de ellas. Los cortometrajes también tienen su importancia para los jóvenes de Cuenca, que aprovechan a asistir a la escuela de cine que realiza su primera edición para los más pequeños. Así lo cuenta el monitor del taller, Javier González. En el curso lo que pretendemos es que alcancen la suficiente cantidad de conocimientos como para realizar un cortometraje y se realizará a final de curso una proyección del mismo en una de las salas municipales. Después de todos estos talleres, solo queda volver a casa. Llega un año más la temporada de recolección de setas a Castilla-La Mancha, una etapa clave para los recolectores, que este año estará marcada por la falta de escasez debido a la falta de precipitación. Una amenaza a esta práctica regional tan dependiente de la meteorología. Comienza la temporada de setas y como cada año la micología reúne a una multitud de recolectores. Los montes conquenses empiezan a llenarse de robellones, trompetillas y boletus. Sin embargo, los últimos datos recogidos empiezan a ser preocupantes debido a la escasez de precipitaciones en la región. Con la llegada del otoño y las primeras lluvias al campo de Castilla-La Mancha, se colpa de una multitud de setas y hongos que florecen en la provincia. El objetivo de la campaña es de índole proteccionista. Procura informar sobre las diferentes especies de hongos y setas que crecen en estos montes conquenses. Boletus, níscalos, la seta del chopo, robellones y trompetillas son de las variedades más concurridas. Sin embargo, esta campaña no parece que vaya a ser de las más abundantes. La ausencia de lluvias que hayan llegado más tarde, quizá hagan que en el monte hoy en día tampoco se vean tantos níscalos como es lo habitual en estas fechas del año. Los esteleros utilizan en muchos platos de otoño las setas y hongos de la temporada. Yo creo que va a haber algunos lugares que escasea tanto que directamente en la carta se va a tener que suprimir la cocina con setas, eso está claro. Habrá que esperar hasta el final de temporada para poder hacer balance de la cosecha. El deporte femenino en Cuenca está de moda. Cada vez son más las mujeres que se animan a participar en estas actividades con los mejores resultados. Pero no están solas, ya que tanto afición como patrocinadores les apoyan en esta aventura. El deporte femenino en Cuenca está en auge. La presencia de mujeres en el deporte conquense se ha incrementado en los últimos años. Deportes como fútbol, baloncesto y balonmano ya cuentan con equipos femeninos en sus clubes. Un gran ejemplo sería la unión badonpédica con Quense, que está disputando la división regional preferente. O el club baloncesto Cuenca, que jugó su primer partido en casa el pasado sábado de la segunda división de Castellar Mancha. Todos los equipos femeninos persiguen directamente un objetivo común. Poder algún día trabajar haciendo lo que les apasiona, que es el deporte. Yo creo que sí que se va a poder vivir del deporte femenino, porque ya hay gente que está casi profesionalizado. Poco a poco las ligas a nivel nacional, tanto la liga femenina de baloncesto, este año ya está un poquito más profesionalizada, la liga balonmano femenino también. Entonces, poquito a poco creo que sí que se va a llegar a eso. Dentro de unos cuantos años, pues puede que sí. De momento, bien, no. Puedes a lo mejor pasar el mes, como puede ser el Barça o el Atlético de Madrid, pero los demás equipos no. Ellas se niegan a aceptar estereotipos como que el deporte es algo físico. Por ello, cada día entren tan duro más que sus equivalentes masculinos. Continúan diariamente desmontando todos los tópicos a base de esfuerzo y un juego muy técnico. No solo es un deporte para hombres, que también pueden jugar chicas y en muchos casos mejor que un hombre. Creo que se puede ver cosas bonitas en todos los lados. Sí que es cierto que no vamos a engañarnos. El deporte masculino, o lo cierto en este caso, que es lo que yo controlo, es mucho más físico el masculino que el femenino, pero por ejemplo el femenino es mucho más táctico que el masculino y es mucho más rico en esas cosas. El número de deportistas aumenta año a año. También el número de personas que asisten a sus partidos. Además, se ha incrementado el número de empresas e instituciones que patrocinan sus clubes. El objetivo marcado se va cumpliendo con el siguiente. Esto ha sido todo por hoy. Les esperamos en las noticias de las 9 con más actualidad. Que pasen buena tarde. Gracias.